Bien, estamos con Paulo César Vilcarpasi, analista político, directivo de SER, Servicios Educativos Rurales, analizando la problemática electoral de Cajamarca, en donde Gregorio Santos, militante de Patria Roja, estaría encabezando la intención de voto, seguido por Felipe Pita Serpa, que es un joven de 35 años, que tiene un porcentaje entre 10 y el 15% de intención de voto. Así es, eso es lo que las encuestas de las universidades le han otorgado. De acuerdo, entonces, si no llega Gregorio Santos al 30% que exige la ley para acceder a la presidencia en primera vuelta, tendrían que ir a una segunda vuelta con Felipe Pita. Es lo más probable, lo más probable es que Felipe Pita y Gregorio Santos puedan pasar una segunda vuelta en caso Gregorio no consiga el 30%. ¿Y cuál sería el futuro de Gregorio en esas circunstancias? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta tres factores para, digamos, pensar en una segunda vuelta, dentro de lo, digamos, cambiante que puede ser la política en el país. Uno es que creo que Gregorio Santos ha agotado la reserva de alianzas que pueda tener, por las propuestas que él plantea, tiene un fuerte apoyo en el sector rural, pero yo no estoy muy seguro que eso pueda traducirse en un apoyo en el sector urbano. ¿Y su imagen, digamos, de patria roja? Claro, además él es una persona que ha sido muy crítica con relación a la inversión minera, y ha tenido una posición, digamos, de cuestionamiento del modelo neoliberal, etc. Parte del discurso, digamos, usual que se utiliza por parte de estos líderes, ¿no? Pero yo creo que eso tiene un techo también, ¿no? O sea, y me parece que el techo de ese 30% puede haberlo alcanzado ya. Esto en caso, digamos, no gane en la primera vuelta, ¿no? Porque en los sectores urbanos, en los sectores más del sur, inclusive de Cajamarca, yo creo que Pita puede obtener, digamos, un mayor acercamiento. Creo que Pita es muy difícil, me parece, que Gregorio Santos pueda sentarse a conversar, por ejemplo, con el APRA, con el Fujimorismo. ¿Pita representa el centro, digamos, en Cajamarca? De alguna manera, yo diría que Pita busca presentarse como un técnico, ¿no? Como un técnico joven, con una propuesta agrarista, que no le hace asco hacia las minerías, sino que de alguna manera reconoce la importancia del canon, etc. Pita no tiene una expresión así como de Gregorio decir, bueno, las mineras, una expresión frontal contra la explotación minera, ¿no? Ha sido mucho, ha tenido una posición más centrista, digamos, por llamarlo de alguna manera. O sea, yo veo muy complicado que Gregorio pueda aliarse, no sé, pues, con Jesús Coronel, etc. Entonces, ¿qué tipo de alianza podría haber? Es un primer factor. El segundo factor... Pita podría recibir votos hasta el Fujimorismo, eventualmente. Fácilmente, yo creo, fácilmente, ¿no? Esto es mucho más sencillo. ¿Y que Cajamarca tiene, digamos... Es una plaza importante, y el APRISMO también, ¿no? Pese a que el candidato Cabanillas no ha conseguido remontar, digamos, es indudable que Cajamarca es una región que tiene cierta presencia del partido de gobierno. Entonces, creo que ese factor puede impedir que Gregorio Santos pueda llegar más allá, digamos, en una eventual segunda vuelta, ¿no? De acuerdo. Esto, además, de que, como en varias partes, todos los perdedores se alían contra el ganador, más bien, digamos, eso es normal, digamos, en la política. De acuerdo, Pablo. Muchas gracias por lo que nos estás comentando de Cajamarca. Si tuvieses algo más que comentar, porque el tiempo corre y queríamos pasar a Puno. Algo muy chiquito nomás, ¿no? Y es el caso del movimiento Tierra Libertad, del padre Marco Arana, ¿no? Ah, sí, importante. Que esto, digamos, se vio como un actor que podría ser importante, sin embargo, en este proceso electoral, el candidato de Marco Arana, Nicolás Alvarado, tiene 0.5%. Entonces, yo creo que eso tiene que obligar a repensar la estrategia, digamos, del movimiento de Marco Arana, para comidas, digamos, a futuros procesos electorales, ¿no? Yo creo que ese es un asunto que ha caído como sorpresa en varios sectores, porque se esperaba un mayor protagonismo, digamos, de parte de esta posición política. Sin ninguna duda de esa lectura. Pero en el fondo, pues, es una evidencia más de que, lamentablemente, lamentablemente lo digo, en nuestro país lo que priman son los caudillismos y los grandes líderes, ¿no? Y no la institucionalidad de los partidos, ¿no? Marco Arana, pues, es prácticamente la imagen del movimiento Tierra Libertad, y los demás dirigentes solídeos, lamentablemente, no tienen esa idea que tiene Marco Arana. Y lo mismo pasa con todos los partidos políticos en el Perú. Así es, así es, ¿no? Pero yo creo que, en todo caso, el caso de Marco Arana y el resto, digamos, de movimientos, urge repensar la estrategia de cómo construimos un movimiento político a largo plazo, ¿no? De la manera que se pueda hacer resolución. Pero no solo a partir, digamos, de una propuesta que pueda ser muy clara, sino también cómo conseguimos que la población pueda inscribirse a los postulados que nos suscriben. Así es, y lo mismo pasa en el curso con el candidato Rosas, excelente alcalde, además en ANTA, ¿no es cierto? Pero que, lamentablemente, tampoco tiene, digamos, una intención de voto importante. ¿Vamos a la franja electoral? Ah, no, me dicen que ya, Pablo, el tiempo nos ha ganado. Pero, lamentablemente ya tenemos que irnos a cortes comerciales rápidamente en Puno. ¿Quién es fijo? Bueno, son tres los candidatos que están encabezando las encuestas. Alberto Quintanilla, de la alianza esta entre el Partido Nacionalista y el Movimiento PDR. Mauricio Rodríguez, del Movimiento Aquí, Aymaras y Quechua, unidos por la integración. Y el rector, digamos, de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, el señor Luque, que se ha aliado, digamos, con una serie de tecnócatas, que son los tres que están encabezando las encuestas en este momento. Yo creo que en Puno vamos a ir una segunda vuelta, de todas maneras, y vamos a ver qué alianzas pueden tener cada uno de estos. ¿Entre Quintanilla y...? Quintanilla y Luque, me parece que es lo más probable, de acuerdo a las encuestas que han salido publicadas últimamente. Muchas gracias, Pablo, por tu presencia en hora 8. Muy amable, y serás todo. A ti, Ricardo. Amigos, regresamos en breve. ¡Gracias!